A mí me da c*** cuando yo estoy diciendo la verdad y que no me la creen. Vamos pronto a aclarar todos esos puntos. Desde hace unas semanas, algunos integrantes de la familia Rivera han sido señalados por supuestamente haber hecho malos manejos con la herencia de Jenny Rivera. Por esta razón, la señora Rosa por fin rompió el silencio y se justificó, tanto a ella como a toda su familia. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de un video publicado en su canal de YouTube, la gran señora comentó que realiza este material con la finalidad de que de una vez por todas se acaben todos los dimes y diretes, en los que se asegura que ellos son unos tales por cuáles. Para que se acaben todos estos dimes y diretes, ¿verdad? De que nosotros somos unos ratos, ¿verdad? La señora Rosa aseguró que ella no necesita el dinero de Jenny, porque gracias a Dios él le da el dinero suficiente para vivir. Después de haberle dado la bienvenida a sus seguidores y compartirles qué había hecho de comer, la gran señora le quiso agradecer profundamente a todas esas personas que han estado a su lado. Ella aseguró que a pesar de todo continúa con todas las pilas. El fin de semana sí me enfermé de tanto problema y por lo que dijo la hermana de mi hermana. Además dijo que su otra hermana también se había enfermado y que se le había subido muchísimo la presión. La madre de la diva de la banda le quiso dar a conocer a sus seguidores, que los niveles de azúcar los tenía entre 173, mientras que la presión la tenía a 175, 101. Esto le pasó debido a todo lo que se ha dicho acerca de su familia últimamente. Esto sin tomar en cuenta todos los señalamientos de la gente, además de lo que ellos creen. Todo lo que la gente cree, eso me mata, eso me da mucho coraje. La señora Rosa quiso dar a conocer que a ella esto le daba mucho sentimiento, pero recordó una frase de Jenny que dice, no es bueno desquitarse, pero ¡ay, qué bonito se siente! La señora Rosa comentó que durante todos estos años ella ha guardado silencio, simple y sencillamente por no dar más de qué hablar. Además añadió que próximamente sabremos toda la verdad, ¿de qué se tratará? A mí me da c*** cuando yo estoy diciendo la verdad y que no me la creen. Vamos pronto a aclarar todos esos puntos. La señora Rosa en esta parte del video comentó que a ella sí le daba mucho sentimiento, que durante mucho tiempo haya estado diciendo la verdad y que las personas decidan no creerle. Además, ella comentó que su cuerpo ya no aguanta tanto y que definitivamente ha llegado a un límite. Esto mismo se lo dijo a su hijo Juan y él le respondió que era momento de hablar con el público, de soltarlo todo, que lo que ella debería de hacer es meterse a redes sociales y contestarle a todas las personas. Este cuerpo no aguanta tanto y yo creo que el mío, yo le dije a Juan, mi límite ya llegó. Para finalizar con este video, doña Rosa añadió que ha habido muchísimas personas que los han señalado de haber tomado el dinero de su hija a manos llenas, por lo que ahora decidió ponerle un punto final. Pero hay gente que te dice rato, te dice que tú agarras el dinero de Jenny así y que... Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.